¿Qué es el partido contra Alianza Lima? 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 Nicole, todo el mundo ha pedido, cuando han ido pasando los años y han ido saliendo a las nuevas selecciones, Nicole selección y hasta el momento no se ha dado. ¿Se dio algún tipo de convocatoria en alguna vez? Bueno, cuando vine por primera vez a Lima, vine con la PRE. Me vine a probar por la PRE, pero no se dieron las cosas. No quedaste. ¿Crees que los entrenadores peruanos han sido un poco injustos contigo? ¿O crees tú que no satisfaces con los estereotipos que ellos están buscando? Creo que no. No soy lo que ellas buscan, gracias por la estatura. No sé. Ok. ¿Sentirías demasiada responsabilidad de ser convocada a una selección nacional y ser una matadora? No, porque todo es base de entrenamiento, de confianza y dedicarse a uno mismo en lo que le gusta. ¿Sueñas con ser quizás alguna vez convocada a una selección y cantar tu himno nacional frente a un coliseo lleno de público gritando el Perú, Perú? Sí, creo que es sueño de toda jugadora de volei. Ok. Nicole, ¿has podido ver algún partido de la selección nacional en el clasificatorio a los Juegos Olímpicos? No. Ninguno. Seguramente has podido ver algo de prueba de la selección peruana. ¿Qué crees que le hace falta a esa selección nacional? ¿De qué categoría? De la categoría de mayores. Creo que, a mi parecer, un buen armado, que sepa distribuir muy bien los balones a sus atacadoras. Ok. Te iba a consultar sobre qué significa para ti jugar al voleibol. Es mi pasión, es lo que yo más amo y que a veces con mucha presión, siento que no disfruto, pero en ese lugar es un deporte donde tengo que disfrutar y sigo aprendiendo. Nicole, ¿esperas algún día salir de la liga peruana e irte al extranjero? Sí. Ok. ¿Cuál sería tu liga así del sueño y decir, ok, ya estoy en esta liga y ahora sí me puedo morir quizás? Brasil. Brasil. Jugar en la Superliga Brasileña justo a las estrellas y todo lo demás. Sí. Ok, Nicole. Te invitamos a despedirte de la cámara, envíale un saludo a tus seguidores, a la gente de Pucallpa, que seguramente te sigue, y a toda la gente que viene acá a Palabra del Coliseo y que siempre utilice el hashtag NicoleDaPower. Bueno, gracias por la entrevista. Quiero mandar un saludo a todas las personas que me apoyan, que apoyan a Hamza y que vengan al Coliseo que estamos dando un bonito espectáculo y que apoyen al voleibol. Ok, dale, Nicole. Gracias. Gracias.